Vaca Díaz vs Blomic Pues esta es la primera división de Bolivia Hoy se enfrenta a tres equipos y el resultado por ahora Está 3 a 0 a favor de Blomic No falta un poco de partido Cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Porque Vaca Díaz descuente o Blomic Sigue aumentando goles El próximo partido de Vaca Díaz será ante Aurora este martes 5 También por la primera división de Bolivia ¿Vale? Aquí claramente se ve Que el primer gol llegaría a la de Buenos Aires En los 31 del juego Rafinha Para Blomic 1 a 0 sería el partido A favor de Blomic Y el segundo gol llegaría nada menos a los minutos 45 más extra del jugador Aris Méndez Para Blomic 2 a 0 sería el descanso Y ya después del descanso en el segundo tiempo Y en el 66 se anotaría el segundo gol El tercer gol y el jugador Rafinha Pavlovich Vaca Díaz es un doblete por ahora Pero vamos a ver las estadísticas del partido Que estaba superior por su valencia El cetricho no se trata de superioridad Se trata de De ser efectivo ¿Vale? Vamos a ver Aquí claramente se ve que está un poco superior Vaca Díaz con 54% Pero lamentablemente está perdiendo Ya que Blomic Tendría 47% Y Vaca Díaz con 32 puntos Blomic 30 puntos También nos vemos en un próximo video Cuídense y bendiciones a todos Si no que es para no tener un pido mío Ya se tiene que suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Y así serás el primer notificado Cuando se suba este video ¿Vale? Hasta el próximo ¡Me bebes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!